González señaló que este tipo de irregularidades genera sobrecarga en las niñas, por lo que pide a los usuarios a regularizar su sistema eléctrico, ya que ciertos sectores del Estado se ven afectados. Si yo quito ese 45, 50% de clandestinidad que tengo en las redes, yo tuviera un sistema NNI, un buen sistema, no tuviera tanta falla. Hay personas que piensan que porque tienen 5 aires acondicionados, ellos tienen que tener 5 acometidas dentro de las casas. No, eso no está bajo norma, eso más bien representa un peligro para las personas que están en la vivienda. Es una sola acometida, que debe estar normada, que debe poder con la carga que ellos tienen dentro de la casa. Referente a los puntos críticos en la entidad, González indicó que actualmente se encuentran trabajando en la línea Clarín y Esbarbacoa, ya que es la más afectada. Desde Barcelona, Gladys Mongua, Anzo Ategui Noticias.